La situación internacional sobre Nicolás Maduro aumenta al ritmo que crece el respaldo a Juan Guaidó. El Grupo de Lima hizo un llamado para lograr un cambio de gobierno sin intervención militar. Hemos acordado y cito, estos, los países del Grupo de Lima, reiteraron su apoyo a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. 11 de los 14 países que integran el grupo también alentaron a los militares venezolanos a respaldar a Guaidó y permitir que la asistencia humanitaria ingrese al país. Hemos instado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela a reconocer a su comandante en jefe, Juan Guaidó, que es el presidente encargado de Venezuela. Esto se produce después de que varios países europeos cumplieron su promesa de reconocer a Guaidó como presidente interino, ya que Maduro no convocó nuevas elecciones generales. Pero no todas las naciones europeas se alinearon. Italia, por su parte, bloquea un borrador que preparaba al bloque para reconocer unánimemente a Guaidó, argumentando que no había sido elegido por voto popular. La crisis en Venezuela ha dividido a la comunidad internacional bajo un escenario que recuerda la época de la Guerra Fría. Desestimando la presión internacional, Maduro lideró una conmemoración para celebrar los 27 años del intento de golpe de Estado que encabezó el fallecido presidente Hugo Chávez. Significa que estamos luchando por esta revolución, que no dejemos de perderla, porque esto es lo que nosotros tenemos. O sea, no es el bono ni el clave, es la patria defendiendo a Nicolás. Signo que demuestra que una parte de la población continúa apoyando a Maduro.